¿Qué dice el ministro de Economía al respecto? Ha mencionado que las gobernaciones de La Paz y Tarija tienen una conducta rentista al querer mayores recursos económicos sin un plan de mejoramiento de ingresos para sus departamentos. Yo veo no solamente en el caso de La Paz, veo en el caso de Tarija también, una conducta muy rentista por parte de los gobernadores. El ministro de Economía considera que es una posición muy cómoda el extender la mano para recibir mayores recursos. Hablando de las gobernaciones de La Paz y Tarija, considera que ambas autoridades deberían trabajar en cómo percibir mayores recursos. Lo que pasa en estas gobernaciones es que quieren recibir plata sin hacer ningún esfuerzo. Yo no he visto en ninguna gobernación ningún plan para mejorar los ingresos de sus gobernaciones. Asimismo considera que a los gobernadores no les gusta ser impopulares, ya que la ley autoriza la creación de impuestos departamentales. Ninguna de estas y otras autoridades de los nueve departamentos implementó impuestos departamentales. Hay gobernaciones que no están trabajando. En el caso de La Paz, lamentablemente, 33% de ejecución. Es lamentable que se tenga esa pobre ejecución en La Paz. El ministro considera que los recursos que aún tiene la gobernación de La Paz en caja y bancos deberían estar invirtiéndose y no estar estáticas y generar progreso para el departamento. ¡Gracias!